¿Sabes? No soy lo que crees. A veces pensamos que las personas que seguimos son como aparentan ser o como muestran al mundo que son. Y la verdad es que yo siempre he pensado que todos estos gurús, estrellas de Hollywood, eran perfectos, que no cometían errores, que no se saltaban la dieta ni pagando, no sé, ¿sabes? Y ahora es cuando yo me estoy dando cuenta de que eso es imposible, tío. Porque actualmente, y pese a las circunstancias, estoy en uno de los mejores momentos de mi vida, ya sea física y mentalmente, y no me siento bien conmigo mismo. Quizá a ti te parece absurdo, no lo sé, ¿no? Pero al final cada uno se ve en el espejo como se ve. Tú no puedes ver a través de mis ojos. E igual forma yo no puedo ver a través de tus ojos. Lo que yo pienso, no lo vas a saber. Y aunque te diga lo que pienso, puedo mentirte. Es por eso que quiero que te cuestiones todos y cada uno de los vídeos que yo suba. Ahora mismo me estoy tirando piedras sobre mi propio tejado, pero es eso lo que quiero transmitir. Básicamente porque con este mensaje lo que busco es que no te lo creas todo, tío. Porque sí que es verdad que durante la cuarentena yo he transmitido que mi vida es súper perfecta, que lo estoy disfrutando, que gracias a mis objetivos, mi foco, estoy disfrutando de los días y me lo estoy pasando bien, entre comillas. Pero eso es cierto hasta cierto punto. Tampoco te miento, pero que también tengo mis altibajos, ¿vale? Y aunque mi canal sea deportivo, fitness, nutrición, entrenamiento, etcétera, yo también cometo mis errores. Yo también tengo ansiedad y hay días que me vuelvo loco y me pongo a comer, me pongo ciego, a nocilla, a bocadillos de nocilla, porque no tengo nada más. Porque si no, pues también me lo comería, ¿sabes? Y a mí también me pasa, igual que a ti. Y no puedo decirte lo contrario, no quiero decirte lo contrario. Porque luego es cuando se empieza a idolatrar a una persona, creer que es perfecta, que lo hace todo bien cuando no es así. Y eso a mí me da mucho coraje, porque luego cuando nos miramos en el espejo queremos ser como nuestro ídolo, ¿vale? Y pensamos, ok, yo no tengo la suerte de medir 1,90, de tener quizá los ojos claros, oscuros, da igual. Y eso quizá son cosas que no podemos cambiar. Pero hay otras cosas que sí que podemos cambiar, como lo es nuestro propio físico. Y esto se consigue mediante la alimentación y el entrenamiento. Y aquí retomo de nuevo el punto que te he mencionado antes. Nadie puede mantener una dieta súper estricta durante más de que 2, 3, 4 meses es que es totalmente imposible. Y en 2, 3, 4 meses ya me estoy viniendo arriba. Porque a las 2 semanas, 3, 4, ya te empiezan a entrar ataques de ansiedad. Porque es que es totalmente lógico. Estamos acostumbrados a comer por los ojos, a echarnos a dulce, a salado. Es que da absolutamente igual. Y es imposible controlarlo. Y con el entrenamiento pasa absolutamente lo mismo. Igual un día no te apetece entrenar porque estás cansado o yo qué sé. Cualquier historia, ¿vale? O no haces el entrenamiento que te gustaría. O incluso te lesionas, no lo sé. Porque hay veces que por culpa de estar tan motivados, nos lesionamos. Y eso crea luego una frustración el doble de grande. Porque si te lesionas, porque sí, vale. Pero cuando te lesionas por una dosis extra de motivación, la hostia luego es el doble de fuerte. Te lo digo porque a mí me ha pasado. Y ¿sabes qué? Es que ya no es solo eso. Mira, te voy a contar una historia. Hace nada estaba con mi primo entrenando antes de la cuarentena y quería contarle, bueno, contarle, mejor dicho, enseñarle que ya podía hacer dominadas a un solo brazo. ¿Qué pasó? Yo sabía claramente que si no calentaba podía lesionarme. Primero, porque soy entrenador personal. Segundo, porque conozco que si no calientas es que la lías. Y tercero, porque no está bien hacer un esfuerzo tan bestia sin calentar. ¿Qué me dices? No, es que voy a hacer cuatro sentadillas. Vale, no pasa nada. Pero si te pones a hacer una dominada con una mano, lo más probable es que te lesiones. ¿Y qué pasó? Se lo enseñé y me lesioné. Y lo bueno es que en mi cabeza yo estaba pensando, te vas a lesionar. Y lo hice igualmente. Quizá por ego, no lo sé. Pero lo hice. Y la cagué. Es por eso que quiero que veas que todo el mundo la caga. Nadie es perfecto. Y no te creas nada de lo que veas en las redes sociales. Sé que es un tópico decir eso. Pero es que me acabo de dar cuenta de todo lo que puede suponer para una persona toda esta frustración. No lo permitas. Busca la adherencia. Es la capacidad de seguir tu camino sin importar nada. Disfrutando en el proceso. Que eso es realmente lo que importa. Y lo que realmente te permite seguir sin pasarlo mal. No te fijes en nadie. Oye, fíjate en ti y solo en ti. Sé que es muy fácil decirlo porque ni yo mismo lo hago. De eso se trata este vídeo. De destapar todo lo que puedas imaginarte. Pero lo que sí que quiero decirte es que yo persigo la adherencia. No la percepción. Buah, yo qué sé qué he hecho.